ayer hicimos la liga pokemon y ya solamente nos queda esto de aquí ir al laboratorio hablar con damián y bueno después sí que es verdad que quedaría tema los legendarios y lo del foso este de aquí de paldea supongo que nos lo explicarán cuando ganemos no aquí entonces vamos a ir pues directamente cuida porque al hacer el tp el vuelo yo creo que se va a desbloquear ya todo entonces vamos a ir con este equipo vamos a abrir con colmi largo yo creo y con colmi largo y con el equipo que llevamos chavales en la vida porque hemos sido verdad que iba no las tenía todas conmigo o sea iba sufriendo porque el primero por el nivel y después por el equipo pero nos hemos pasaría porque nos hemos pasado a casiopea yo creo que esto va a ser todavía más fácil entonces vamos para allá tengo que decir que casiopea bueno el casiopea o el clavel era quien tenía el nivel más alto si no recuerdo mal que estaban al 64 creo una cosa así estos por más o menos estaban ahí sí que verdad que el combate contra mencilla y eso pero no sé me pareció cuanto a nivel o sea dificultad la por qué manera más difícil pero bueno el combate ojito de contra clavel vale esta era la puerta del laboratorio no que ésta estaba cerrada antes pero solamente tenía la llave no el damián pero como ha llegado antes que yo bueno si te cuento todo lo que he hecho bueno da igual este es el laboratorio cuando era pequeño venía aquí a jugar todo el tiempo me pregunto para qué nos habrá pedido que vengamos aquí hostia cura o no diría que sí que cura ayer voy a abrir nos ha dicho albora que viniésemos todos dicen que mi madre es un genio que su talento como profesora no tiene rival pero lo cierto es que como madre deja mucho que desear ojo siempre trabajando siempre ausente en casa y en mi vida sabes cuántos recuerdos tengo de mi madre jugando conmigo cero el único que ha estado ahí a las duras y armaduras ha sido un agustiz el tío porcillo ya está abierto venga entremos terminemos con esto lo antes posible o sea no vamos a combate contra él hostia ve lo que hay dentro ¿no? se hace raro ¿no? o sea hemos tenido un pokémon que no hemos ido al laboratorio nunca a coger los pokémon y nos los vieron en la calle ojo a ver cómo será será como los típicos de otras entregas del profesor va a quitar bueno parece una casa un poco ya abandonada o un laboratorio un poco ya abandonado ojo eh albora a ver tengo un favor que pediros y no está ella tío ahora mismo me encuentro en las profundidades del área cero en el foso de paldea huachas y voy los pelos de punta vamos vamos para allá si no nos va a decir que vayamos llevo mucho tiempo estudiando a los extraños pokémon de aquí abajo pero para llevar a cabo una última fase de esta gran labor necesito vuestra ayuda os imagináis que bajamos y encontremos un shiny chavales yo doy mucha suerte en eso o sea confiar la última fase me hace falta un objeto que se encuentra en algún lugar del laboratorio el libro escarlata espera ¿te refieres a este libro? en efecto de modo que lo tenías tú de Amean ese es el libro que he utilizado para las especias eh eso facilita aún más las cosas quiero que traigas el libro de escarlata a las profundidades del área cero os aseguro que será una experiencia que atesoraréis de por vida parece simpática ¿no? os advierto no obstante de que el área cero cuenta con un avanzado sistema de seguridad y está habitada por pokémon muy agresivos es posible que esta misión requiera más de dos personas tan difícil va a ser os animo a reunir a más aliados antes de partir gente de vuestra confianza en las profundidades del área cero se aguarda un desafío sin parangón vale bueno esto para cooperativo ¿no? o podemos llevar a alguien el área cero esto no me gusta un pelo allí es justamente donde Mausty sufrió aquel incidente lo más profundo del foso ya pues no te lo lleves tío sinceramente preferiría no volver a poner un pie en ese sitio pero dime ¿tú quieres ir? hombre sin duda vamos ni tesoro ni tesoro o sea que ahí vamos pero vamos de cabeza supongo que podríamos hacerle el favor no puedo dejar que mi amigo vaya solo a un sitio tan peligroso está bien vayamos juntos cuando vea a mi madre pienso soltarle todo lo que llevo dentro venganando salgamos de aquí toca marcarse un combate para ver si estamos preparados para ir al área cero hostia bueno más bien será para ver si yo estoy preparado entonces ¿qué? ¿le dejo ganar para ir o qué? vale ojo me dejan estar por aquí esta máquina ¿para qué sirve esta máquina tan extraña? mejor no tocarla por si acaso a ti no se sabe aquí mira la cama del Maustiff ¿no? aquí hay como una gema los monitores se muestran datos de investigaciones bueno tampoco hay gran cosa es una pizarra llena de letras y números escritos de forma caótica vale es una copia del número de mayo de la revista mensual Ocultura ¿quiere leerla? Ocultura este artículo parece interesante interrogantes de Pardea expediente número 5 un reptil volador fantasma el enigma de Melenaleteo su nombre procede de una criatura que aparece en el libro Escarlata Laura de Oculto se dice de este ser que posee una larga melena que hundea mientras revolotea por el cielo nocturno según los testimonios a simple vista parece un misdreibus de gran tamaño pero es de carácter violento y delicioso existe la hipótesis de que se trata de un fantasma nacido a partir del espíritu de un reptil volador primitivo hostia un misdreibus eh vale entre los libros hay un cuento para niños en el que propagan preparan un bocadillo gigante bueno con bocadillos tío no puedo abrir la nevera vale pues vamos para allá chavales eh mierda ibas a ver el equipo pero bueno no pasa nada el combate contra Demian Damián a ver me va a seguir con Mago Stiff tipo siniestro tendría que cambiar ¿no? y con quien hablo contra el tipo siniestro es que tío tío o sea estoy flipando con el tipo siniestro no sé con que abrirle bueno vamos con fantasma no puedo ir vamos con con el combi largo venga Nando luchamos ¿estás listo o no? venga va a ver qué nivel eh así se habla ¿tú también estás listo Mago Stiff? Mago Stiff no tú no pelees Mago Stiff Mago Stiff está más que preparado eh ¿vas a luchar con Mago Stiff? entiendo que te preocupes por él pero míralo está como nuevo nadie se creería que estuvo con Vale Cienta hasta hace poco no para de lloriquear y de pedirme que le deje luchar contra ti este campeón siempre ha sido un apasionado de los combates aunque tampoco esperes algo al nivel de la delgada vale o sea va a ser más flojo ¿no? eso espero tío esa más facilillo ¿no? bueno que no tienes de qué preocuparte gracias a las especias mi compañero y yo volvemos a estar listos para la acción ¿no me crees? marchando un menú de degustación vale eso sí no te tome ninguna especia que me la lías eh cabrón vale vale nos saca Griden vale Griden que es tipo normal ¿no? los Pokémon que encontré durante la búsqueda de las especias son los compañeros de primera vale hostia tenemos demolición de lujo vale nivel 58 bueno bien vamos bien vale sigo Colmillo super eficaz ¿eh? vale nos curamos con restos vale vamos a hacer un giro rápido yo creo que me lo paro vale nos aumentamos la velocidad aunque ahora a lo mejor lo tengo que cambiar pero bueno la música no me gusta tanto vale explosión creo que es la que más ¿quién quiere? ¿quién es plan de la explosión? me gustaba más la de Cassiopeia vale una gran explosión y ahora es porque una adyacina de los usuarios se debilita de inmediato estaría mal pero es que bueno no prefiero llevarlo así vale a Anígile quizás quitarlo por sacrificio y meter una explosión sí pero bueno vale Twitch Cruel tipo planta tierra planta tierra no planta sí planta tierra joder lleva una combinación rara vamos con Anígile yo creo Anígile es que si te ha gustado falla tío me revienta yo creo que lo puedo aguantar bastante bien Twitch Cruel creo que tiene mucho ataque especial mira el 61 cuidado vale porque es que no tengo nada super eficaz no contra él tipo fuego para que si me hacen un ataque tipo tierra estoy jodido vale va a ser más rápido yo creo que sí me la juego a un tojo cruzado 80 puede ser el golpe crítico me la voy a jugar vale grande Anígile como revienta Anígile vale escobillén este es fuego planta o sea aquí sí que tengo que sacar al copo de vino yo creo que sí meterle canto ardiente aunque tenga que tirar dos o tres al principio va a tener el tipo juego que no es bueno es neutro o poco eficaz y después el tipo planta que también es poco eficaz vale escobillén y sacamos canto ardiente nos subimos al ataque especial vale dos golpes triturar wow super eficaz tío vale menos mal que nos han adelantado muerto este combate está siendo muy fácil ahora realmente no me interesa cambiar porque me subió el ataque garganake pues voy a mantener control que me subió el ataque es que este tiene una defensa así para que hostia es poco eficaz tío mierda mi sacra es super eficaz tío lo dejo morir no es que no lo puedo dejar morir tío y con una bola sombra me lo voy a jugar creo que lo puedo aguantar porque no tiene mucho ataque le voy a tirar una bola sombra quizás le debería haber tirado un fogo fatu primero vale trampa rocas vale esto no me importa demasiado nada tenía que sacar con milagro aquí y meterle terremoto tío vale otra bola sombra vale ya la siguiente está muerto vale ha disminuido roca afilada aguántalo vale bien soy más rápido le he liado aquí que flipas tío le he liado muchísimo vale clóister bueno aquí estoy obligado a cambiar agua hielo vale estos dos no puedo puedo meter o anígile o goldengo o timcatón bueno es que está el siniestro detrás no sé a quién tirar uno de estos dos tengo que tirar estoy pensando contra el magustive que va a ser súper eficaz aquí vale creo que voy a sacar a goldengo y bola sombra creo que sí vale clóister va a tener mucha defensa no pero es que también tiene buen ataque ¿no? un clóister bueno no mierda tío no quería hacer fiebre dorada me he equivocado quería hacer bola sombra tío la he liado la he liado que flipas vale maustive aquí tengo un problema que es que el tipo siniestro no sé si va bien helada o qué tío vale creo que voy a meter garganacle no me la voy a jugar garganacle vale si tengo terremoto tengo esa razón tengo recuperación vale contra el tipo siniestro ¿con qué le puedo ir tío al tipo siniestro? es que es una combinación creo que el tipo lucha va bien vale me deja el ataque el tipo lucha va bien bueno y el tipo ada también vale vale bueno es el último que tiene así que le vamos a meter un salazón hay que celebrar que ya estás como una rosa maustive teracristalízate y muestra tu talento hostia es verdad que se va a teracristalizar tío a mí no me hace falta realmente si no unas malas teracristalizamos el colmilargo en tipo lucha ya está vale vamos a meter alguna es verdad si podemos cambiar total le metemos un salazón va a aguantar el triturar pero vamos con el pechico el maustico o sea el garganacle bueno casi mitad de vida la he quitado vale salazón nos curamos con restos vale el siguiente triturar no nos mata pero aquí vamos a cambiar ya le vamos a meter tipo lucha y teracristalizamos o sea ya que está metemos a nihilip como fallo de tajo cruzado me voy a rayar bastante vale vamos a si vamos a meter a nihilip va cambiamos vale hostia no me he equivocado tío porque ahora voy a recibir el triturar y es super eficaz contra el de este tío contra el fantasma me estoy liando tío o sea de verdad pues la teracristalización para el colmi largo unas malas porque va a ser un fail como fallo de tajo cruzado o sea no hay más vale no lo falla vale fue muerto pero es que digo paso de teracristalizar para que lo falle y encima tenga la mala suerte que muera tío bueno a ver el combate estaba bastante hecho o sea íbamos bastante sobrados este ha sido más fácil de todos qué pena vamos Steve casi lo conseguimos gracias Nando o sea yo creo que el orden era haber hecho esto después la día a Pokémon y después Cassiopea sinceramente no me extraña que fueras capaz de derrotar a los Pokémon dominantes ¿cómo te las gastas? en fin me da que vamos a necesitar ayuda sí o sí el ARC está lleno de Pokémon fortísimos y de máquinas de lo más complejas de máquinas también así que yo diría que como mínimo necesitamos a dos personas más alguien fuerte que tenga un rango de campeón y alguien que sea un as de la tecnología ojo pues se viene Mencía y la Noa me decía ¿la delegada? pues claro y eso que le caía mal puede como cualquier Pokémon que se le ponga por delante esa tía es una máquina ostras pues yo diría que ya tenemos a dos candidatas perfectas para nuestro equipo no te preocupes que ya me encargo yo de ponerme en contacto con ellas ah no pues había que hacer la liga Pokémon primero y Cassiopea claro porque si no no las podíamos llamar ¿sabes esa instalación que hay al lado del foso la puerta cero? pues nos vemos vamos allí te mando la ubicación no tardes vale hostia yo aquí no he ido nunca tío ¿esto dónde está? es la puerta esa que vimos en Pueblo Mestura el del Laudeano senda legendaria ruta completada hostia pues esto ha sido bastante fácil ¿no? vale a ver dónde está ahora vale sí era esta puerta de aquí vale ¿me han curado o qué? voy a tener que ir a curar me han curado perfecto pues a ver qué es lo que está más cerca de aquí este ¿no? bueno es verdad como podemos escalar yo nunca me acuerdo que podemos escalar es que de verdad desde que lo conseguimos como hemos ido a full y no hemos hecho nada más madre mía yo no sé cuántos materiales llevaremos venga vamos para allá creo que estaba por aquí detrás no sí por aquí voy a marcar vamos para allá bueno hay un camino por aquí si no es el camino sí sí que nos llega bueno espérate ya que tenemos escalar vamos a utilizarlo tío hay un combate aquí pero sinceramente vamos a pasar yo quiero ir al foso ya de paldea y a la zona cero esta puerta está abierta siempre yo creo que no no